hola amigo qué tal bienvenidos una vez más a este su canal mundo abierto con noticias del momento y se puede ministro de educación nombra su primo como consultor jurídico santo domingo el nuevo ministro de educación ángel hernández castillo nombró a su primo como consultor jurídico de esa institución violando la ley que prohíbe el nepotismo en las instituciones del estado se trata de nelson rudis castillo hogando quien ya tomó posesión del cargo según nos informan algunos empleados del ministerio de educación criticaron que el nuevo incumbente esté nombrando familiares cercano en esa dependencia estatal se informó que castillo hogando es hijo de un tío del profesor hernández castillo entonces ministro ángel hernández de esta manera es que se va a de politizar el sistema educativo dominicano esperemos que ustedes mienta esta información porque si no está en la fe a mi amigo te invitamos que te suscribas si aún no lo has hecho a nuestro canal para seguir compartiendo informaciones importante del momento tanto a nivel socio económico como educativo también cultural de la república dominicana y parte del mundo hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.